Empresarios y representantes de negocios de la costera Miguel Alemán y zona conurbana coincidieron en respaldar la reducción de aforo y suspensión de actividades no esenciales, todo a su vez de descender la ocupación hospitalaria y contagios por COVID-19. El presidente de la Asociación de Bares, Discotecas y Restaurantes, Jesús Rivera Rojas, dijo que desafortunadamente Guerrero retrocedió al semáforo rojo. Sin embargo, esperan que estas restricciones solo sean durante dos semanas, pues no soportarían otros cinco meses de cierre. No es lo mismo, pero aquí no se trata de ganar, se trata de sobrevivir. Por su parte, el presidente de la Unión de Bares de Acapulco de la zona conurbana, Álvaro Soriano, dijo que estas medidas los tomaron por sorpresa y solicitó el apoyo del gobierno para los pequeños y medianos comercios, pues el pago de servicios como agua, luz, renta y sueldos no se hacen esperar. Agregó que los 180 negocios que pertenecen a su asociación temen en no volver a abrir sus puertas. Nos agarró de sorpresa muchos de nuestros agremiados, no sabían nada de lo del semáforo rojo, y inclusive permanecieron el día de ayer abiertos todavía. Yo me imagino que a partir de hoy ya todo mundo debe estar enterado que estamos en el semáforo rojo. Hay algunos que ya no van a volver a abrir, hay algunos que ya entregaron los locales, que de por sí estaban entregando los locales por la temporada muy baja que tuvimos, y con esto pues es el tiro de gracia, o sea, ya definitivamente hay muchos agremiados que pidieron dinero prestado para reactivar su economía, los pagos de agua, de luz, principalmente de luz, que se han incrementado demasiado, pues son muchos negocios que ya no van a volver a abrir. Este miércoles se publicó la actualización del Diario Oficial del Estado de Guerrero, el cual establece la suspensión total de actividades en centros nocturnos, bares y salones de eventos abiertos y cerrados, mientras los restaurantes en todas sus modalidades deben cumplir el 30% de su aforo total y privilegiar el servicio de alimentos para llevar. En la cámara Manuel Doriega para Sur TV Noticias, Adziri Lorenzo.